queremos darles la bienvenida obviamente aquí a la academia espero que hayan disfrutado un poco el descanso que hayan tenido esta es una oportunidad muy buena para retomar los estudios obviamente y para conocerse entre todos de acuerdo obviamente con mucho respeto y con ganas de seguir esforzando hace cada día verdad yo sé que muchos quieren mucho muchos trucos la imagen sí y bueno bienvenidos sean todos ahora por favor vamos a necesito que me hagan unas tres filas y las tres filas por favor bienvenidos alumnos bienvenidos ahora hola silencio por favor silencio bueno alumnos antes de todo darles la bienvenida a la academia de magia evergüen y si voy a recalcar mucho lo de academia ya que esto no es el colegio que conocieron tiene algunas similitudes pero no es el mismo así que antes de recalcar lo que viene a ser diferencias quiero dejar claro una cosa hay cambios que iréis viendo cambios que nosotros como profesores y directores os iremos enseñando así que todo lo que creíais saber del colegio anterior por favor olvidadlo como ya sabéis esto no es una decisión que a nosotros nos haya gustado tomar o que nosotros hayamos decidido tomar por voluntad propia nuestro anterior colegio fue atacado fue destruido y desde entonces pues nuestra obligación fue cerrarlo sabemos que han sido hacer tiempos duros mucha incertidumbre y que aquel día quedó marcado para muchos de nosotros muchos perdimos amigos familiares gente cercana compañeros de profesión ya que tomaron una decisión que a priori puede parecer arriesgada e incluso me atrevería a decir que muchos de ustedes piensan equivocada sin embargo como consejo que les puedo dar hoy no estamos aquí para revivir el pasado sino para vivir el presente y garantizar un futuro de acuerdo así que dicho esto voy a empezar a hablarles de un cambio principal que ha tomado la academia ya que ahora ustedes estaban acostumbrados a tener cuatro casas en el anterior colegio ahora sólo hay tres que pasó al hombre que pasó ahora mismo a mencionar entre ellas y la primera la casa vulcan representada de acuerdo con una criatura llamada sala magma y es llevada por uno de los directores del colegio el director lorian brave que ahora mismo no está presente su color característico y que le representa es el rojo y en el escudo de la academia que pueden ver arriba en los estandartes es el que se encuentra en el punto más alto luego otra casa representada por el color morado y con el animal del que a quien tenemos a la casa de amnes que es llevada por el otro director rasal foul la casa de amnes tendrá el gusto de conocerle muy pronto tercera y última casa y no por ello menos importante la casa de tempestad representada con el color azul celeste y con el animal del grifo o la criatura metodológica del grifo hola esa quiero y donde su director soy yo oswald rigman ya aprovecho y me presento un placer profesor digno encantado bienvenido a mí me gustan de esta profesora reitero la necesidad del silencio estudiantes ya tendrán tiempo de socializar ahora antes de dar comienzo al banquete decirles que estas tres casas serán sus hogares durante todo el curso así que cuiden sus salas comunes y sus habitaciones como si fuesen sus casas ya que no toleraremos ninguna actitud que sea destructiva tanto si es un alumno de 11 años como si es un alumno de 16 las normas están para cumplirlas cada director se encargará de hacerles saber cuáles son y qué medidas implementaremos como castigo en caso de que se incumplan ahora van a poder disfrutar del banquete socializar entre ustedes y poco después daremos paso a la ceremonia de selección donde sus casas serán seleccionadas como yo malos a los últimos años estoy aún en sexto y cuántos cursos son yo soy pandora un placer eres de primer año pueden sentarse todos para comenzar bien ahora el señor foul va a ir a la sala del cáliz a darles la ceremonia correspondiente la voz del gato andor andor nilo yo 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 esa niña pequeña miau hola por aquí bombón miau vamos en la puerta miau camina pequeña sin miedo ay das un poco de terror mira el cáliz por ahora no te tienes que preocupar así que pórtate bien ese tócalo tu alma emana fuerza como el viento tu casa debería ser tempesta soy tempesta soy tempesta vamos hola hola es un loco de esos es un loco de esos que tal soy pandora bienvenido bienvenido a la casa tormenta pandora y yo soy cañetana gracias ay me quiero quiero que me den la tónica vente aquí ven a la profesora no aquí chile me queda hola señor yo estaba con el pelo que pareces un chico si eh bueno fue pandora pues un placer soy pandora un recordatorio para los alumnos de tormenta por favor yo me dejo un grupo de tu pelo gracias que también tuyo apareció un subrayador me encanta tempesta alumnos alumnos por favor si aunque suene estúpido aunque suene super lógico viva tempesta si viva viva créanme aunque sea loco el fuego quema vale vale si como se metía el fuego y parece que ha pagado mis padres para que nos enseñen eso invita a Mangel oye ¿cuántas descaloraciones estás hechas para que se te quede ese color? eh no lo sé me la ha puesto mi mamá creo que me gustan tus fesas de azbal que guau y que tintes usas pues no lo sé creo que es de estos temporales para que no me haga pupa el pelo cuando sea mayor ya, 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 ya no tengo un problema eh para las motos fesas de azbal me da ganas de chuparlo no, a ver sí pero me voy a dejar mejor me lo dice mucha gente que parece de fresa que te saca el chicle de edad ¿qué estás diciendo esto? que ese es el pelo el pelo bueno, será un amos plutónico señalista no amos plutónico dibujar el dibujo suyo se me lo hiciera más bien esta la profesora Duna que no es una profesora que se llama Duna ¿te acuerdas? la profesora la llamas de Duna y a ti Duna creo que son esas dos acá están ya de moda oye, no sabéis susurrar es que no puedo hablar con nadie gracias Pandora nadie te quiere que no te ves que impide mira, le dijo al niño de pelo naranja que pareces no seña oye Pandora te quiero ¿Ya os conocéis entre vosotros? No, todavía no Hay algunos que no conozco todavía Vamos a hacer una presentación rápida ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Churritos? Hola a todos, me llamo Pandora Soy de primer año, vengo desde España Y bueno, soy una persona Bastante carismática, no me gusta meterme En problemas y sé tocar la corneta Con la boca, poco más ¿La corneta? Pues pongo los dientes Sí, pongo los dientes y soplo Después van a chapas Silencio, silencio ¿Qué bueno, no? Una chavalita tanto que va a la corneta Claro Vale Pandora, luego le da la chapita ¿Por qué no? Habrá asignaturas especiales Diferentes a las que ustedes han impartido En el antiguo colegio ¿De acuerdo? No les quiero destripar nada Así que poco a poco lo irán viendo en su horario Ahora, preguntas de uno en uno Señorita Cassandra Smith Hoy Cayetana Una pregunta Ahora nos van a dejar salir Pero no hay ninguna clase esta mañana ¿Verdad? Lo desconoce Vale Una pregunta ¿El fuego es mágico o quemar? ¡Quema, quema! ¡No te acerques! No sé Quema un montón No te acerques Buenas noches, maestro ¿Quema? Quema mucho Antes una chica se ha quemado Casi se ha quemado el pelo Estamos jodidos ¡Conche! ¡Me quiere tocar! La puerta tiene contraseña Y la contraseña hay que decirla ¿Cómo era? Opiums Se me olvidó la contraseña Espirro Omínigo Me ha quedado atrás Onírico, ¿eh? ¿Qué es eso? Onírico ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Qué magia! ¡Aguanta, os estoy solo dejando saberlo de las otras casas! ¡Y los podemos ir! ¡Claro, claro! ¡Esto no se lo digáis! ¡Vamos! 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 ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace frío! Onírico ¡Onírico! ¡Oh! 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 ¿Y cómo coge la sabidita? ¡Hay partículas! ¡Parecen ectoplasmas! ¡Onírico! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Para qué sigue! ¡Cuidado con el fuego que se llama! ¡Por aquí se debe de gran, loco! ¡Por aquí se sube! ¡Cuidado, eh! ¡Corre, corre! ¡Por aquí se sube! ¡Sí! ¿Para qué? Mira esto ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Oh! ¡No me tiro en el! ¡No me tiro en el! ¡No me tiro en el! ¿Qué es esto? ¡No me tiro en el! ¿Qué es esto? ¡Es una piedra mágica! Vamos a meternos en la cuarta En la puerta, en la puerta ¡Al grito! ¡Al grito de tempesta! ¡Tempesta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡No me puedo mover! ¡Nos han hecho un hechizo maligno! ¡Sí! ¡Nos han dejado atrapados! ¡Vuera, viva! ¡Vuera, viva! ¡Vuera, viva! ¡Vuera, viva! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No os metáis! ¡No os metáis! ¡Que vamos al pueblo! ¡Al pueblo prohibido! ¡Nos han hecho un hechizo maligno! ¡Cuidado! ¡Vamos a meternos aquí! ¡Vamos a este! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué miedo! ¡Tú que eres mayor! ¿Sabes algún hechizo para hacer... Para hacer... ¡Venga, venga! ¡Pero para que haga luz! ¡Que ella haga luz! ¡Haz luz! ¡Vale, vamos! ¡Pero que a lo mejor está prohibido esto! ¡No creo! ¡Pero sí es una piedra! ¡Vale! ¡Estamos en el pueblo, creo! ¡¿Qué pueblo?! ¡Ay! ¡Muerto! ¡¿Qué es eso?! ¡Pegarle! ¡Ya no es un muerto! ¡Ayuda! 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 ¡Es pre-tru! ¡Es pre-tru! ¡Es pre-tru! ¡Aquí viene! ¡Es pre-tru! ¡No te digo que es pre-tru! ¡Oh! ¡No te pones! ¡Iros, iros! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Joderte! ¡Qué miedo! ¡Este! 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 ¡Este es de cuarto! ¡Ella puede hechizarlos! ¡Hostia! ¡Me deja el hechizado! ¡Va a ver si me mata! ¡No, no! ¡No! ¡Te avisé! ¡Que estaba aquí! ¡A ver, corría! ¡Y la! ¡Me chero, no! ¡No tenemos quien me chero! ¡Una pregunta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hay que volver, eh! ¡No podemos estar aquí! ¡Sí! ¡Vamos a ir a la segunda piedra! ¡A ver qué hay! ¡Vamos a la segunda! ¡No, pero no, no! ¡Eh, que me mordió el bicho ese! ¡Que estoy soñando! ¡Estoy soñando! ¡Que la mordió, tío! ¡La mordió! ¡Vamos con los profes! ¡Se va a cometer guichante! ¡Vamos con los profes! ¡Vámonos! ¡Vamos con los profes! ¡No, esta es la de la muralla! ¡Es la biblioteca! ¡Hemos vivido nuestra primera aventura juntos de tempesta! ¡El aula de Herbología! ¡Pirri, te estás desangrando! ¡Vamos a enfermería! ¡Vamos a la enfermería! ¡Que sí te pueden ir a mí! ¡Nada, Jopé! ¡Oh! ¡Mira, tempesta! ¡Nuestra escuela, nuestra casa! ¡En el bosque! ¡Que te ha mordido un bicho! ¡Pero para qué! ¡Pero para qué más! ¡Es que había una piedra mágica! ¡Tenéis que ir! ¡Tenéis que ir a enfermería! ¡Yo tengo sed! ¡Tenéis que ir a enfermería! ¿Dónde está la enfermera? ¿Y dónde está la enfermera? ¿Dónde está enfermería? ¡Uff! Enfermería está... Tú acompáñanos que eres más mayor y si no tengo miedo ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Acompáñanos! ¡Venga, vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Qué bueno! ¡Espera, un segundo! Voy a decirle a la chica con la que estaba que nos siga, un segundo ¡Vale! ¡Somos los mejores! ¡Y los demás apestan! ¡Os gusta, os gusta! ¡Sí! ¡Somos tempesta y los demás apestan! ¡Y luego canto con la corneta! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y si no te gusta ni la de esta! ¡Eso! ¡Oh, qué bien la corneta, eh! ¡Sí, de la varita! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Fido! ¡Cira de la varita! ¡Con el speedum! ¡Venga, vamos! ¡Qué inocente que mon speedum! ¡Wow! ¡Qué grande! Sí, esto es grande y bonito Sí Pero no puede... No puede... Echiza tampoco No, es que me encuentro muy débil Necesito beber algo Bueno, pues yo te acompaño para que no vaya suena tampoco Gracias ¿Tú también eres de primero? Sí, yo soy de mi primer año Yo también ¿Tus padres son magos? ¿No te gusta estudiar cosas normal? No Mis padres decían Te mando un internado No estudia Solamente quieres vacilar y jugar Pues tomo un internado Venga, vamos, vamos Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no puede... No puede tirar el piru No puede, no puede tirar el piru Estoy muy débil Porque no he bebido agua desde que he llegado Pues espera Espera, mira ¿Sabes sentarte? Sí, claro Pues súbete a Cosco Súbete encima mío ¡Vámonos! Tú tienes, ¿no? ¿De qué caso soy yo? Me llevan brincos ¿De qué casa soy yo? De tempesta De los pájaros azules ¡Venga conmigo, señor! ¡Ah, se me ha dado para que estoy sangrando! ¡Oh, no, qué rápido! ¡Oh, no, qué son magos! ¡Ostras! ¡Ay, perdón! ¡Hola, profesores! Necesitaría... ¿Hay comida? ¿Comer y beber? ¿Hay comida? ¿Hay comida? ¿Hay comida? ¿Hay comida? ¿Cómo me gusta la comida? Para que crezcas Bueno, ya les dejamos en paz, señores profesores y señores habitantes de esta nuestra escuela Nos vamos a investigar más cosas Soy un felidae Soy un felidae Hola, felidae Yo soy Pandora ¿Qué significa eso de felidae? Bonito color de pelo, miau Bonito color de pelo también, miau Ay, que la niña tiene buen estilo Me gusta, miau Miau Mira, había en otra sala ¿Esto qué es? Bueno, pues... ¿Habrá una escalera? ¡Oh! Perdón ¿Se puede pasar? Dígame ¿Se puede? ¿Con la puerta? ¿Sí? Y no sé, es una puerta ¿Usted qué cree? Sí, ¿no? ¡Ábrete, sesamo! No, pero... ¡Ábrete! Use su mano Use su mano Esa no tiene contraseña Mire, así Así Perdón Es que es la costumbre de nuestra casa Gracias, profesor Ah, entiendo No pasa nada ¡Eh! ¡Compañeros! Sí, porque ni exagerando Ni multiplicando Mira, venid No Venid, venid Vamos, vamos Mira, nosotros vamos a seguir Mira qué chulo Son escaleras Me pensaba que me iba a enseñar algo mejor Pero... Mira qué chulo Escaleras Claro, son escaleras Aula 2 Mirad una aula Pero en escaleras se mueven No hay escalera Claro ¿Qué pasa? ¿Que no os parecen bonitas? Se bajan y se suben y se rotan A ver Se rotan Como un ser mucho Para que no hay un ser En escaleras , eso es que no hay un ser